Con la anuencia de la Presidencia, la discriminación podemos entenderla como la práctica que pretende alterar o modificar la igualdad entre las personas, ya sea por reducción, exclusión o restricción. La Comisión Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1965 y entró en vigor en 1969. Su comité ha reconocido que la discriminación es un fenómeno que existe en todos los países del mundo, por supuesto, incluyendo México. El 11 de junio de 2003, en nuestro país, se expidió la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que tiene por objeto establecer mecanismos para eliminar todo obstáculo que limite el ejercicio e impida el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica y cultural. Por cualquier motivo, ya sea por sexo, color, discapacidad social o económica, entre otras. La misma ley creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, organismo que desde su creación ha realizado esfuerzos importantes para erradicar la discriminación en nuestro país. Cifras de este organismo señalan que en 2015 se recibieron 17% más denuncias que en el año anterior, con un total de 1.493, de las cuales 36% fueron cometidas por servidores públicos. La mayoría de estas denuncias fueron presentadas por personas con discapacidad, alguna apariencia física o alguna condición de salud. La misma institución señala que desde 2012 ha recibido hasta la fecha 6.190 denuncias que incluyen tanto a personas particulares como a personas públicas. En el 2014 se realizaron importantes reformas a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación a efecto de lograr una mejor concordancia con los instrumentos internacionales en la materia, así como incorporar resoluciones y recomendaciones realizadas por organismos internacionales a México. Sin embargo, dicha reforma dejó el inconveniente de algunos vacíos legales y carecer de técnica legislativa. Es por eso que el día de hoy las reformas que se proponen a dicha ley permitirán brindar mayor certeza jurídica a los ciudadanos y una mejor efectividad en el desarrollo de las funciones de la autoridad. Se establece la adecuada aplicación del artículo 20, donde se señala como una atribución del Consejo el emitir resoluciones por disposición e informes especiales y en su caso establecer medidas administrativas y de reparación contra las personas y servidores públicos federales que en caso de cometer alguna acción o omisión discriminen de las formas marcadas en dicha ley sin que se establezca con anterioridad qué funcionario específicamente sería el competente para ejercer dicha atribución del Consejo ni la posibilidad de delegar dicha atribución. Con esta reforma corregimos este vicio legal. Sabemos que el día de hoy en México se encuentra en una grave crisis no sólo de derechos humanos y de inseguridad, sino también en una crisis social en donde se está perdiendo el respeto y la dignidad de las personas. Ahora bien, que quede claro que la misión del CONAPREF es luchar contra cualquier signo de discriminación, sin colores, sin partidos, sin filias y sin fobias. En el Partido Acción Nacional hemos velado siempre por el respeto a los derechos humanos y fue precisamente en los gobiernos panistas en donde se promulgó la ley federal contra la discriminación y se creó el Consejo Nacional para prevenir la discriminación que ha dado cobijo a tantos ciudadanos que han sido víctimas de algún tipo de discriminación. Compañeros, la discriminación es un problema tan grave que posiblemente sea el motivo que defina el resultado de la elección presidencial en los Estados Unidos de Norteamérica. Y en el PAN, lejos de invitar a las personas que nos discriminan, nosotros estamos por fortalecer a las instituciones encargadas de erradicar con este mal. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.